Muchos sabemos que tú eres el eco de Dios, amor por todo el mundo. Te queremos como tú, amas a quien por amor sigues por su camino. Si la vida se hace paz, si la vida se hace luz y los sueños se realizarán. Pasan los años y no se marchitará el amor y el alma se acostará. Papá, quiero vivir allí donde yo te vi, vestido de Jerusalén. Papá, quiero vivir allí donde yo te vi, vestido de Jerusalén. Serás piedra sobre ti, edificaré mi hogar, amor por todo el mundo. Para atar y desatar estas llaves te daré para seguir contigo. Así la vida se hace paz.